Las sustancias de abuso normalmente, como son ilegales, tienden a ser estiradas con el fin de obtener un mayor rédito económico. Alguien tiene un gramo de cocaína, lo que hace es mezclar medio gramo de cocaína con una sustancia determinada, que puede ser un medicamento, puede ser polvo talco, un polvo blanco, y obtiene de esa manera y vende por dos gramos. Esto es normalmente el principal objetivo del estirar o adulterar una sustancia. Es posible que se la adultere con el objetivo de lograr una suma de efectos. Entonces por ahí se le agregan anfetaminas para que tenga un resultado, un efecto distinto al de la cocaína pura, si es cocaína o adulterado, o puede ser que se le agregue alguna otra sustancia que le prolonga el efecto. Entonces hay algunas adulteraciones que son intencionales solamente con el fin económico y otras que son intencionales para cambiar el efecto. Claro que cuando una sustancia es tóxica, lo que se agrega, porque si se le agrega azúcar impalpable, por ejemplo la cocaína, no tiene un efecto extra. Simplemente se diluce el efecto de la cocaína, pero el azúcar no tiene un efecto extra. Ahora, si lo que se le agrega es de mamisol o se le agrega carfentanilo, que fue lo del barrio que usted mencionaba en la ciudad de Buenos Aires, bueno, puede producir la muerte como produjo en varias personas en el caso del carfentanilo, ¿no? Doctor Cecilia, lo saluda. Muy buenos días y gracias por la comunicación. En este caso lo que había sucedido allí en Buenos Aires tenía que ver con una especie así de problema narco, de vendetta entre proveedores, porque por la sustancia con la que estaba cortada, en ese caso no causaba ninguna de las otras dos cosas que usted decía, o sea, como prolongar el efecto, era directamente causar un daño lo que se buscaba. Eso fue lo que se pensó, la otra hubiera sido pensar que estaban intentando introducir una sustancia nueva, cosa que con el tiempo se evidenció que no era así, el carfentanilo no es una sustancia que se utilice como droga de abuso, es un anestésico muy potente que produce la muerte muy rápidamente, que fue lo que ocurrió, por lo que se pensó que el objetivo había sido perjudicar a un grupo de vendedores produciendo esto, ¿no? Claro. En su experiencia allí en el hospital, ¿ha aumentado el ingreso de pacientes con, no en este caso con envenenamiento, sino que estén bajo los efectos de la cocaína? ¿Usted cree que ha aumentado el consumo? No, mire, la cocaína no solo no ha aumentado en nuestro medio, acá en el hospital, la demanda, sino que tampoco en las estadísticas muestra que ha aumentado el consumo en la población. Ha aumentado mucho el consumo de alcohol, ha aumentado mucho el consumo de opioides, ha aumentado mucho el consumo de pastillas sintéticas, sustancias sintéticas como la metanfetamina, los derivados de la metanfetamina como el éxtasis, y ha aumentado mucho la marihuana. Pero la cocaína pareciera estar estabilizada en un porcentaje de la población y eso no se ha modificado sustancialmente. ¿Esto es producto de estas otras drogas que suplen lo que anteriormente generaba la cocaína? Perdón, no entiendo la pregunta. Digo que esta estabilización y no incremento del consumo de cocaína, es decir, por un lado es aliviante, no bajó, pero al menos se mantiene, pero sí crecen otro tipo de sustancias que generan adicciones. Es decir, la gente no consume esto, pero hay otras cuestiones adictivas que sí los terminan atrapando. Sí, mire, en los consumos problemáticos de sustancias también hay modas. Y lo de las sustancias sintéticas, por ejemplo, medio como que se impuso como una moda, está muy ligada a determinado tipo de música, a determinado tipo de grupo, de nivel socioeconómico, se dan en determinados lugares, y entonces hace que, bueno, que aumenten determinadas sustancias que por ahí se mantienen después en el tiempo o no. La marihuana tiene una connotación muy particular, está muy banalizada, está muy subestimado su efecto nocivo, y entonces, bueno, como que vino para quedarse, se mezcló mucho con lo del cannabis medicinal, y entonces eso hizo que aumentara. El consumo de alcohol está muy promocionado, está muy publicitado, y bueno, la cocaína creo que ha entrado en este cono donde por el momento se ha mantenido, aumenta, pero junto con el aumento poblacional, entonces no es un aumento real de la cantidad de gente que lo consume. Entonces, bueno, digamos que alguna de esas cosas explican el porqué de algunas sustancias de Tancan, qué sé yo, el LSD, por ejemplo, que hizo picos de consumo en algunos momentos, en este momento se consume, pero tampoco tanto. Entonces, va viendo como modas que además tienen que ver con factores económicos, factores que tienen que ver con el narcotráfico, cuando ingresan, cuando no egresan. Por ejemplo, en nuestro país nunca hubo heroína, cuando en Europa en algún momento fue furor y generó un problema enorme sanitario. Hace tres años Estados Unidos declaró la emergencia sanitaria nacional por el consumo de opioides, básicamente por el fentanilo, porque tuvieron 70.000 muertos en un año. Y es una sustancia que en nuestro país, habiendo, no se consume. Carlos, hablaste del tema del alcohol, y que es verdad, está muy promocionado y creo que subestimado también. Cada vez más chicos o más jóvenes lo consumen y en grandes cantidades. ¿Cuáles son los efectos que traen en el cuerpo? Porque parecería que es la borrachera y ya está y pasó. Los efectos que causan en el cuerpo, sobre todo de jóvenes, el consumo excesivo de alcohol. Miren, en principio tenemos que recordar, y no me canso nunca de repetirlo, que el alcohol en nuestro país está prohibido a la venta y suministro a menores de 18 años. Y esto es básicamente por un problema de salud. Una borrachera, una persona de 15, 16 años, genera un daño neurológico irreversible que no se va a ver al otro día, se va a ver a los 30, 35 años, porque produce la ruptura de las comunicaciones entre las neuronas, cuyo efecto se ve cuando la gente es muy adulta, a través de demencias, de ese tipo de... Entonces, que un chico de menos de 18 años, porque el cerebro termina de formarse entre los 20 y los 21, que un chico de 15, 16, 17 se emborrache es dramático para su sistema nervioso central. Pero además, bueno, tenemos el impacto en el consumo agudo, es un impacto muy importante, no solo en lo que produce sobre el hígado, sobre el sistema nervioso en el momento que se consume, sino que además el riesgo que genera de generar accidentes, ni hablar si se maneja un vehículo que no debería hacerte. Entonces, el impacto en la salud en agudo es importante, pero a largo plazo el alcohol en altas concentraciones produce hipertensión arterial, produce, estimula la diabetes, aumento de peso, digamos que... Y además, claramente, cuanto más temprano se empezó, más riesgo de tener un alcoholismo crónico, y el alcoholismo crónico va siempre acompañado de todas las alteraciones neurológicas. Por lo tanto, el alcohol bebido en exceso y debajo de los 18 años, la verdad que genera muchos problemas. ¿Y cómo se corrige esta situación, más allá de que son cuestiones educativas? ¿Cuáles son las políticas de Estado que usted cree que tal vez pueden ayudar a que esto tome otra dimensión, o en la dimensión con la preocupación que nos genera a los padres, sus palabras? Digo, ¿qué hacemos con nosotros como papás con esto? ¿Cuánto banalizamos esto y qué es lo que puede hacer el Estado y cómo ayudar a las familias en esta situación? Mira, en principio yo creo que la familia tiene que hacerse cargo de lo que significa la promoción o el cuidado de la salud. Hoy nos está pasando que la familia no cuida la salud. Uno ve que en casa la gente es muy sedentaria, tiene sobrepeso, esto lo vemos mucho en el interior, tiene mucho sobrepeso, hace poco actividad física. Ustedes vieron que en el interior de nuestro país la gente por tres cuadras usa el auto, no camina. Entonces tenemos mucho sedentarismo, mucho sobrepeso, la gente toma mucho alcohol, fuma, tomamos muchos medicamentos, nos automedicamos y entonces después no entendemos por qué nuestros chicos hacen lo que nosotros hacemos. Nuestros chicos siempre hacen lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros decimos que hay que hacer. Nos copian, nos copian siempre. Cuando no están con nosotros, nuestros hijos nos copian. Entonces lo que yo siempre creí y propongo y he propuesto en los distintos gobiernos es que estimulemos a través de la educación la promoción de hábitos saludables. Tenemos que publicitarlo. Así como se publicitan las cervezas, se publicitan las bebidas alcohólicas y se publicitan los medicamentos por televisión o en los medios gráficos, necesitamos publicitar hábitos saludables, que se pongan de moda, porque entonces vamos a lograr que nuestros chicos nos copien buenos hábitos y no solamente los malos.